...sandares de Diego Alfredo, compara el tema de los Migueles. Claro que sí, vas a enviar los sandales de Alfredo. Para Javier López, Estadero, California, de parte de tus amigos, viene el de Miguel Montoya. Acaso, gente, ¡ay, le ves que por el aso que dice así! Ya no se escuchan guitarras, por los secos de la sierra, por donde andaba el mollón, la gente aquí lo recuerda. Está pidiéndole a Dios, que salga el piso en un tubo, y que salga el mollón, la gente aquí lo recuerda. A todos los ojos se faltan, el de la barba cerrada, y se la gente la cierran. Al llegar la temporada, cuando estaba aquí el mollón, el tono sacariado. ¡Qué triste fe de la palma, tierra hecha del vallecito! Donde Alfredo se paseaba, que recuerdo tan bonito, más allá por el cuotero, donde tenía favorcito. El cielo ocho fue en la cárcel, hay gente de colorado, al juez que le preguntaba, ¿con quién había trabajado? Yo nunca pongo a mi gente, pa' que le llegue más claro. Adiós, hermano de mi alma, que me fuiste por delante, tu apoyo en la hermosa blanca, y también el ayunante. Viste la vida por mí, por otra y luego el gusto sí.